Hoy todo cambiará, desde ahora ya nada será igual Un camino terminó y una nueva aventura está por comenzar Cada día cuando iba a mi colegio, tenía aventuras con ternura y con amor Con mis amigos nos reíamos de todo, con mis profes no tenía fin la diversión Con tantos los recuerdos que me llevo, grabados en mi corazón Me enseñaron a ser bueno, a ser amigo, a construir un mundo mejor A mi colegio les digo del corazón, gracias por todo lo que soy Hay tantos que agradecer, tantas vivencias que recordar Por eso hay gracias, por enseñarme a volar A mi colegio les digo del corazón, gracias por todo lo que soy Hay tantos que agradecer, tantas vivencias que recordar Por eso hay gracias, por enseñarme a volar Aunque tengo miedo, es hora de continuar Hay muchas metas por cristalizar A mi familia, gracias hoy también Gracias a todos por ayudarme a crecer A mi colegio les digo del corazón, gracias por todo lo que soy Hay tantos que agradecer, tantas vivencias que recordar Por eso y gracias por enseñarme a volar A mi colegio les digo de corazón Gracias por todo lo que soy Hay tanto que agradecer, tantas vivencias que recordar Por eso y gracias por enseñarme a volar Por eso y gracias por enseñarme a volar Por eso y gracias por enseñarme a volar